La noticia no espera Infórmese con Miguel Isidro Un espacio de periodismo trascendente Pero entramos con los temas que el día de hoy nos ocupan en esta bitácora noticiosa Bien, pues le habíamos dado a conocer en días pasados Los movimientos que se han efectuado en el ámbito de la administración de la aduana en nuestra región Bueno, el día de hoy los directores generales del sistema de administración tributaria Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y de la aduana a nivel central Juan José Bravo Anunciaron de manera conjunta una inversión de 14 millones de pesos Para mejorar las 49 aduanas del país Además, pusieron en marcha el nuevo sistema de supervisión vehicular Por cierto, hay otra noticia Este elefante blanco ubicado en la carretera a Ciudad Victoria, kilómetro 57 La Garita de las Yescas Bueno, pues por fin va a dejar de ser el migitorio más caro del mundo Y va a entrar en operación próximamente Todo esto nos lo informa Armando Toro Así es Miguel, te comento que esta mañana estuvieron aquí en Matamoros Los directores generales del sistema de atención tributaria Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Y de la aduana Juan José Bravo Quienes anunciaron una inversión importante 14 millones de pesos para mejorar las instalaciones de los 40 recintos portuarios en todo el país Además, pusieron en marcha el sistema de supervisión vehicular Que se pone este programa piloto que entra en operación en el puente internacional Ignacio Zaragoza Y que se va a hacer extensivo posteriormente a los demás cruces internacionales Y una que debería ser la noticia que más se está esperando la población principalmente de Vallehermoso Es la apertura de la Garita del kilómetro 57 Pero vamos por partes con lo que comentó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Director General del SAR Como ustedes saben, venimos haciendo inversiones muy importantes en la modernización de nuestras aduanas Ahora le tocó a Matamoros iniciar como uno de los puntos principales para varios de los proyectos que venimos trabajando Como por un lado es el proyecto de esclusas, las esclusas tecnológicas Que como ustedes pudieron ver aquí en el módulo de acceso Ya son barreras físicas para controlar la entrada de los camiones Que traigan toda su documentación adecuada para poder realizar su despacho Y que nosotros estemos con este tipo de mecanismos seguros de que todo el camión Toda carga que entre hacia la aduana concluya correctamente con todo el proceso del despacho aduanero Ya sea que le toque revisión o no revisión Y aquí adelante también tenemos nuestros equipos de rayos gamma Que son una tecnología no intrusiva que venimos trabajando desde hace algunos años en aduanas Y que es un mecanismo también de control adecuado para revisar tanto los camiones vacíos Como los camiones de carga que entran con las mercancías correspondientes Cuando les toca de acuerdo al mecanismo de revisión Cuando se presenta en el módulo el camión con sus pedimentos, con sus documentos Se leen mediante un código de barras para saber si esos documentos ya pagaron los impuestos Tienen la información válida y vienen correctamente Y si es así también se corre un proceso con base en ciertos elementos de inteligencia Para determinar si a ese cargamento le toca rojo o le toca revisión o no revisión También hay una parte aleatoria, o sea hay alguna parte que es de suerte Si les toca rojo o no, hay una parte muy importante de inteligencia Bien Miguel, el beneficio es del orden social Ya que forma parte de los proyectos de seguridad nacional Además de dar mayor transparencia a las acciones de los funcionarios públicos De las aduanas en diferentes cruces internacionales Gracias a sus herramientas tecnológicas Pero también le acompañó el director general de aduanas, Juan José Bravo Y también habló para Grupo Fórmula En varias aduanas se está aplicando ya diferentes partes del programa Ya todas las aduanas fronterizas tienen exclusas El confinamiento de las aduanas ya está por concluirse Los aforos comienzan aquí y se van a establecer en todas las aduanas Bien Miguel, y la noticia que realmente tendrá un impacto mucho, muy positivo Y benéfico para los productores del distrito de Riego 025 Es el hecho de evitar la garita del kilómetro 22 Sobre el particular, Juan José Bravo nos comentó lo siguiente La garita de las 10cas va a empezar ya en operación después de Semana Santa A finales de la semana después de Semana Santa Ya va a estar en operación Ahora está usted bien enterado Infórmese con Miguel Sim Un espacio de periodismo trascendente A través de Radio Fórmula Tamaulipac Su contacto con las grandes personalidades Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipac De la Radio Hablada a la Comunicación Total ¡Adiós!